Hola, soy John Miller. Es muy común que cuando se produce un cambio de régimen se dicten amnistías sobre determinados delitos. Ocurrió en España a finales de 1977 cuando se iniciaba la transición a la democracia, aunque aún no se había redactado la actual constitución española. Pero Franco ya había muerto dos años antes y el régimen encabezado por Juan Carlos I había iniciado la reforma política que llevaría de la ley a la ley, como dijeron sus impulsores, para significar que nunca se produjo ruptura alguna con la legalidad. En Chile no se ha roto con el régimen definido por la constitución de 1980, pero existe la posibilidad de que ello ocurra en 2022 si se aprueba un nuevo texto constitucional. Ese es el escenario en que una amnistía amplia podría tener sentido. No lo tiene en cambio el proyecto de indulto que la Comisión de Constitución del Senado ha aprobado en una votación dividida. La falta de rigurosidad de los senadores ha quedado de manifiesto cuando uno de ellos, Pedro Araya, ha reconocido que el proyecto tiene graves problemas jurídicos. Si el proyecto es deficiente debieron votar no y no dejarlo pasar. El principal problema del proyecto de ley es que mezcla conceptualmente indulto y amnistía. Una amnistía es un olvido jurídico y no puede ser más que general. El indulto en cambio es un privilegio del Estado que se aplica individualmente caso a caso sobre un condenado. No existen los indultos preventivos. Antes se debe determinar el delito y la condena que recae sobre el responsable de los actos. Llama la atención que el gobierno haya reaccionado acordándose de las otras víctimas de estos delitos. Desde el estallido de 2019 no sabemos nada de ellas. Nadie se ha preocupado de recoger sus testimonios ni de difundirlos por los medios de comunicación. Ni siquiera sabemos el costo material que tuvo el estallido social. Mientras que las víctimas de la violencia policial han llegado a la convención constitucional de las otras, las que sufrieron daños en sus propiedades, las que vieron quemados sus coches o sus instalaciones por los cócteles molotov o perdieron sus trabajos, no sabemos nada. La invisibilización, palabra que hoy está muy de moda en ciertos ámbitos de estas víctimas, es uno de los grandes pasivos de todo el proceso que los políticos iniciaron en 2019 cuando pactaron este proceso de sustitución constitucional. Hay un sector que no es consciente del daño, el dolor y el miedo que causó al resto de los chilenos. Quizá de allí el despapajo con el que ahora reclaman impunidad.